La Condesa de Vergara Extenebris La Condesa de Vergara poseía innumerables riquezas, dinero, joyas, tierras, mansiones. Todo lo imaginable estaba en su poder. Pero en lugar de dedicar su fortuna a algo provechoso, no hacía más que recorrer las cortes de Europa y derrochar cuanto podía. Se podría pensar que una mujer que lleva tal forma de vida tenía que ser feliz. Pero no era así. La Condesa se aburría y no dejaba de quejarse de la situación. Ella quería algo nuevo, algo que cambiara su vida. Encontrar cosas todavía no vistas para volver a sentir la felicidad. Una noche en que se hallaba en su lujosa y ricamente adornada habitación, la Condesa imaginó el nuevo mundo, aquellas tierras desconocidas para ella, de las que se narraban auténticas maravillas, palacios llenos de oro y plata, piedras preciosas, frutas exóticas y grandes fiestas. Entonces, pensó que debía de ir a comprobar por ella misma lo que se decía, e inmediatamente empezó a planear su viaje. Una mañana, Sarpó rompó a la Nueva España, llevándose consigo a sus criados de confianza y la fortuna que su difunto esposo le había dejado al morir. La llegada de la dama a la Villa Rica de la Veracruz fue un gran acontecimiento. Una delegación del gobierno fue a recibirla y todo lo que allí vio fue pompa y esplendor. La Condesa de Vergara decidió vivir en la hacienda que se alzaba cerca del antiguo camino que conduce a la Antigua, en Veracruz, junto a un riachuelo cercano al mar, un lugar paradisiaco, digno de los mejores sueños. La enorme hacienda que allí se hallaba había sido construida por órdenes de su marido y allí lo habían asesinado, sin que jamás se hubiera sabido quién había sido el autor del crimen. No tardó la Condesa en organizar suntuosas fiestas. La misma noche en la que se instaló, abrió las puertas de su casa a las familias más ricas de Veracruz que gustosas acudieron al llamado. Exquisitos mingos, deliciosos alimentos, los mejores bailes al son de la música de una gran orquesta. Todos esos fueron los ingredientes que hicieron que durante mucho tiempo se recordara la gran celebración de mi venida. Pero no acabó hoy el asunto. Las fiestas fueron hundiéndose día tras día y con ellas las aventuras amorosas de la Condesa que no estaba dispuesta a desperdiciar su vida encerrada en la soledad. La noche de la fiesta de bienvenida, la Condesa de Vergara se enamoró con toda su alma de Don Guzmán Ruiz de Lara, un joven hidalgo perteneciente a una noble y rica familia española. El muchacho había sido enviado a la Nueva España por su familia como castigo por haber correspondido al amor de una muchacha de una clase social más baja. Aquello le daba igual a la Condesa. Ella se había enamorado del joven y no cesaría en su empeño hasta conseguirlo. Costara lo que costara. Pero no contaba con la resistencia de Don Guzmán, que siempre se negaba a caer en sus redes, diciendo que su amor por la muchacha española era sincero y que no lo cambiaría por el de ninguna otra dama. La Condesa de Vergara, acostumbrada a conseguir todo lo que se proponía, se sintió herida en lo más profundo de su corazón y decidió vengarse de aquel desagradecido. Una noche, con el pretexto de que le ayudaría a escaparse a España para que pudiera reunirse con su amado, quedó con Don Guzmán, la Condesa, de verse a las orillas del río Chuelo. El joven le creyó y acudió a la cita, esperanzado por el amor que lo cegaba. Ahí, subió a la embarcación, donde la Condesa lo esperaba. A un palmo de la orilla, ésta, con mucho desimulo, activó un mecanismo que abrió una pequeña compuerta que se hallaba en el fondo de la barca, de modo que no tardó en llenarse el árbol y ambos cayeron aquí. Don Guzmán, caballero de los de antes, nadó con brío para salvar a la dama. Mientras la cargaba, por entre las aguas para que no se hundiera, la Condesa, sonreía malévolamente, llena de odio, pues esperaba que su venganza se hundiera, muy pronto. De repente, salieron al flote, algo parecido, a serpientes horribles, monstruosos. Éstas, se enroscaban en los cuerpos de la Condesa y el caballero. Nada consiguió la pareja, con sus desesperados gritos, y en los cuerpos. Los tripulantes de las demás barcas, que se encontraban en el lugar, fueron testigos, de cómo un gigantesco pulpo, arrastró a aquella pareja, a las profundidades. La Condesa, de un modo tan cruel, se vengó del joven, que tantas veces la había rechazado, viajando con él, hacia su propia muerte. Cuenta la leyenda, que la Condesa, había encargado a sus criados, que prepararan una poza, e introdujeran en ella, al enorme animal. También se dice, que la cruel mujer, había ordenado el asesinato de su esposo, para quedarse, con su fortuna, y poder derrocharlo a su antojo. Por ese motivo, aquel lugar es conocido, como la poza de la muerte, donde han fallecido, en circunstancias misteriosas, muchos aventureros, e incrédulos, que han querido probar, si la leyenda, de la Condesa de Verdad, era verdad, o únicamente, una invención. leyenda veracruzana leyenda veracruzana ¡Gracias!